Doy cuenta con el proyecto de resolución recaído en el procedimiento especial nacionador 15 de este año, en el cual la candidata a la gubernatura de la coalición va por Aguascalientes, denuncia a la candidata postulada por el Partido Movimiento Ciudadano. Lo anterior en consideración a la difusión de un video en diversas redes sociales que presuntamente implica propaganda calumniosa al imputar la comisión de derechos falsos a la denunciada, por lo que en el escrito inicial de queja se afirma que se vulneran los principios de legalidad y equidad de la contienda, dado que se genera una percepción negativa ante el electorado. En esta tesitura, cabe enfatizar que en el curso de revisión del procedimiento especial nacionador 183 de este año, la Sagra Superior tuvo un pronunciamiento preliminar relativo al caso que nos ocupa, en el cual se precisó que el contenido del referido promocional no encuadraba dentro del concepto de opinión o crítica, ya que se trató de la emisión de un juicio de valor. Al respecto, derivado de un análisis exhaustivo del asunto de mérito, se propone declarar la existencia de la infracción denunciada, consistente en calumnia y atribuida a la candidata Nayeli Munoz Moreno, ya que se estima que se imputa a la que pose la comisión de un acto definitivo que resulta malo, pues en autos no se desprenden los medios probatorios suficientes que sustentan dicha acusación. Conforme a ello, se considera que las manifestaciones se realizaron de forma maliciosa, porque en el promocional no aparecía algún elemento que pudiera generar algún tipo de parámetro que permitiera a la ciudadanía formarse alguna opinión al respecto. Consecuentemente, se supone, se sugiere imponer a la ciudadana Nayeli Munoz Moreno una multa simbólica de 60 unidades de medida y actualización vigente en el momento de la actualización de la comisión de la conducta, así como una amonestación pública al partido Movimiento Ciudadano, ya que no tuvo el deber de cuidado respecto de la conducta de su candidata. Es la cuenta. Muchas gracias, secretario general en funciones. En consecuencia, la resolución del procedimiento especial sancionador identificado por el número de expediente TEA-PES-015-2022 se resuelve. Primero, se declara la existencia de la calumnia atribuida a la C. Anayeli Munoz Moreno en su calidad de candidata a la gubernatura del estado de Aguascalientes postulada por el partido Movimiento Ciudadano, así como ha dicho Instituto Político que en los términos señalados en el presente fallo. Segundo, se impone como sanción a la C. Anayeli Munoz Moreno una multa consistente en 60 unidades de medida y actualización, lo cual es equivalente a la cantidad de 5.773 pesos con 20 centavos, moneda nacional. Y tercero, se impone como sanción al Partido Movimiento Ciudadano una amonestación pública. Cuarto, publiquese esta sentencia en la página de internet de este tribunal y en el catálogo de sujetos sancionados. Es el sentido de esta resolución, magistrada y magistrado en funciones. Gracias. Gracias.